Había una vez un canela y anís y coco, era el cuento de la caja, entonces todos querían meter a la caja y todos se pusieron a pelear porque querían meterse al mismo tiempo. Entonces Canela le dio una idea y después dijo que le tocó a coco que lo empujara, entonces después el gato lo acompañó a empujarlo y mientras tanto coco se comía los poltrolitos. Y después el gato estaba muy mareado y le dolió la cabeza, entonces uno no tiene que pelear porque todos tienen que ser juiciosos. Y nadie tiene que pelear, ni nadie de nuestro salón, nadie que tiene que hacer mala tarea, si la profe dijo que lo hacían en la casa, lo hacen. Entonces toca que se ponte bien y ya. ¿Y son tres amigos que se quieren? Sí. ¿Cómo se quieren? A la chucha y la rucha. Así como la chucha y la rucha. Hay un aplauso para Ana. Sí. Que nos contó el...